Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tutorial de uñas aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada navideñas que ya se aproximan ya no estamos a casi nada, a solamente un mes para que lleguen a estas épocas entonces voy a estarlas subiendo o bombardeándolas un poco con diseños navideños para que ustedes tengan algunas opciones para esta temporada y bueno aquí en estas uñas acrílicas las vamos a hacer en punta coffin y vamos a estar utilizando los acrílicos de Fantasy Neos vamos a utilizar dos tipos de dorados este primero que apliqué en área de punta es el de Christmas el dorado de la colección Fantasy de Christmas y el que estuve aplicando en el área de cutícula es el color dorado de la colección Mateo de igual manera de Fantasy Neos el color rojo que vamos a utilizar, bueno un rojo tinto es también de Fantasy Neos y pues aquí espero que les guste este diseño también vamos a estar utilizando lo que son sellos ya que muchos de ustedes me han estado preguntando que si como es que se aplican los sellos entonces aquí vamos a hacer una aplicación también les voy a mostrar lo que es pues el tipo de estampador que utilizo yo y la plaquita que vamos a estar utilizando aquí como les dije en el dedo anular vamos a estar aplicando lo que es el color vino tinto de Fantasy Neos este color está muy bello y trae un poquito de shimmer, de brillitos entonces lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta siempre y cuando cuando estemos aplicando la perla de área de cutícula hay que tener mucho cuidado para no llegar a topar piel si llegamos a topar piel hay que retirar de inmediato el producto con el que lleguemos a tocar piel aquí vamos a volver a repetir la secuencia de poner otra perlita en el área de cutícula esto es para darle más uniformidad a lo que es el color chicas y después lo voy llevando de lado a lado y después lo difumino ligeramente hacia punta para que este color me quede lo más parejito que se pueda aquí en el dedo del medio vamos a estar aplicando el color dorado de la colección Mateo este color está muy 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 bonito es un poco menos amarillo este si parece como tipo color oro el color de la colección Christmas es un poquito más amarillento pero este color si está la verdad si parece del color del oro está muy bonito y las decoraciones que tiene están muy muy padre bueno este color lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia punta como pueden estar viendo aquí tratando de llevarnos el acrílico a todo a cualquier tipo de huequito que esté en la uña desde el más chiquito para tratarla de cubrir muy bien y recuerden de igual manera si llegamos a tocar este piel con el producto pues solamente hay que retirarlo aquí en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando el color vino de nueva cuenta este lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta ligeramente como pueden ver yo me lo llevo hasta el área de cutícula lo más cerca posible de ella pero sin llegar a tocarla y después me la llevo de lado a lado y después la difumino hacia área de punta aquí como están viendo estoy dando otra pasadita para que el color me quede más uniforme y aquí antes de que seque vamos a estar aplicando lo que es el color doradito de la colección mateo para dar un poquito de luz a este diseño pero como les digo es antes de que seque el acrílico para el momento de yo presionarlo que el color dorado se incruste en el color rojo eso lo aquí como pueden ver lo estoy presionando y poco a poco se va incrustando entre el color como en el rojo tinto como si estuviera pues sí como encapsulado por el color aquí vamos a empezar a encapsular con una perla generosa en el área de cutícula y esta me la voy a llevar de lado a lado y a la misma vez la voy difuminando ligeramente hacia punta recuerden que cuando vamos a encapsular una mezcla con bastante decoración como en esta ocasión hay que encapsular muy bien chicas hay que darle el grosor suficiente con el acrílico cristalino para al momento de estar limando no tener el problema de llevarnos la decoración y nuestro diseño o nuestro trabajo ya se vaya a ver muy feito aquí estamos terminando con una perla en área de punta y esta es así es como encapsulo yo después vamos a pasar a limar aquí más adelante les voy a mostrar vamos a empezar a limar lo que son las uñas aquí por último voy a aplicar otra perla en área de cutícula como les digo debe estar bien encapsulado y ya después de esto ahora sí vamos a pasar a lo que es la limada esperando que este diseño chicas les guste mucho lo lleven a la práctica o bueno miren disculpen aquí todavía vamos a encapsular esa pensé que solamente les había mostrado una uña de encapsulado pero pues bueno aquí está la otra y bueno como les iba diciendo esperando que les guste este diseño de todo corazón solamente son ideas recuerden que ustedes pueden hacerlo mucho mejor yo solamente les traigo algunas ideas que les traigo a compartir para que ustedes tengan formas y opciones de mostrarle a las clientas le pueden cambiar el color, la posición, el tamaño de uña o la forma de uña también también te invito a que te suscribas si no estás suscrito y andas de casualidad por estos rumbos te invito a que te suscribas a que le des un clic a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un video recuerden que yo subo uno a diario y pues tratándoles de enseñar a lo mejor videitos nuevos o son mis ideas chicas yo la verdad son puras ideas que se me van saliendo a la mente cada vez que voy grabando y pues bueno también te aconsejo que si te gusta este video este diseño le dejes un super like que me dejes sus comentarios que tal te pareció la combinación de colores y si te las pondrías o que tipo de videos te gustaría estar viendo aquí en el canal yo estaré poco a poco subiendo las peticiones y bueno aquí ya estamos limando como pueden ver yo le estoy dando estructura a lo que es la uña después aquí ya pasamos a pulir solamente la uña recuerda que entre más dejes tu uña o lo más delgadito o como te puedo decir cuando tú haces tu uña acrílica y tú estás trabajando con el acrílico y lo dejas lo más uniforme que no te queden tantos borditos o no lo dejas tan grueso el momento de estar limando la verdad es muy 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 poco eso lo vamos a ir aprendiendo para aquellos que son principiantes lo vamos a ir aprendiendo con la práctica chicas yo al principio recuerden que todas aquellas personas que me conocen desde hace tiempo yo he dejado las uñas super gruesas pero con la práctica se va mejorando lo que es nuestra aplicación aquí les mostré lo que es la placa que vamos a estar utilizando esta tinta que es de la Neos Elegance es una tienda que está aquí en mi ciudad local donde vivo yo y esta es la que vamos a estar utilizando les enseñé también la plaquita les voy a enseñar el estampador este es un estampador cristalino que me ayuda a mirar donde quiero poner el sello es muy muy práctico si te lo puedes comprar o lo puedes conseguir en tu ciudad te va a facilitar mucho más la estampación y bueno aquí ya a continuación les muestro este es con el que vamos a dar como el retirador de tintas y aquí vamos a estar empezando a aplicar lo que es la tinta esta tinta tan bonita con esos circulitos que yo le apliqué lo que es el dedo índice en la uña quise dar como que la forma de algunas esferas y la verdad a mí me gustó bastante lo que es como quedó aquí solamente para aplicarlo aquí había desenfocado pero me di cuenta y acerqué el dedo a la cámara y como pueden ver solamente es muy fácil aquí es solamente lo que me va quedando en el estampador lo voy poniendo en los lugares estratégicos que me hayan faltado y este aquí ya por último vamos a empezar la decoración vamos a estar utilizando lo que es la resina de obelín mucha gente me pregunta que si con qué resina es con la que yo pego los cristales es con la resina de la marca obelín chicas si la encuentran en su ciudad o pues si donde viven cómprensela es muy buena la verdad este tiene muy buena o sea no se te caen las piedras no se mueven de donde tú las pongas entonces yo sí se las recomiendo al mil y bueno chicas por otro lado también les quiero dar muchas gracias por todas aquellas que se están uniendo por todas aquellas que ya me siguen desde hace tiempo gracias por tanto cariño y apoyo a este canal cada vez vamos creciendo más chicas muchas gracias esperando que a lo mejor en este año no vamos a llegar a la meta de los 100 mil pero pues poco a poco pasito pasito este vamos a llegar como dicen por ahí roma no se hizo en un día y por algo así y pues este hay poco a poco llegaremos a los 100 mil y bueno aquí ya les muestro lo que es el gel de finalizado que es de elegans también de esta marca y aquí vamos a finalizar con este brillo este brillo espectacular que deja este gel la verdad a mí me gusta bastante porque deja un brillo muy muy bonito y la verdad dura bastante toda la aplicación de los 20 de los 21 días al mes que te duran o cuando se llegan a venir a hacer el retoque las clientes de este traen o sea el gel el brillo el gel lo traen intacto chicas y bueno como pueden ver estamos dando finalizado recuerden seguir laterales y punta para que no tengan que lamiento desprendimiento de gel y bueno pues qué más les puedo decir chicas ya les voy a enseñar el resultado esperando que les haya gustado bastante como les dije suscríbanse a este canal y bombarde en este vídeo con muchos likes y déjenme sus comentarios qué tal les pareció la combinación de colores y si les se las pondrían si me la quieren compartir pues síganme por instagram en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página de instagram ahí les comparto las fotitos de cada diseño que vamos haciendo y pues bueno ese es el resultado final chicas esperando que les haya gustado de todo corazón muchas gracias por tanto apoyo muchas gracias por visitar este canal y por bueno esperando que como les dije que les haya gustado bastante este vídeo y pues qué más les puedo decir chicas a mí me gustaron bastante me gustó mucho la combinación de los colores la decoración también me gustó bastante las tintas son muy fáciles de yo de aplicar este y yo les recomiendo las tintas de fantasíneos también son buenas las plaquitas de fantasíneos para aquellas personas que quieren que le recomiende una y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez